¡Suscríbete! No para tu bolidos Además, nunca se te lo había encontrado bien ¿Pero cómo que complicaba? Nada Era una mujer muy solitaria Se la pasaba leyendo, todo el día escribiendo Publicó mucho La última vez que la vi Ya estaba muy mal delida Pero pues esto del virus vino a cumplir más las cosas Ale me pidió que me regresara a la ciudad mañana Para ayudarle con el comida ¿No te importaría quedarte un par de días aquí? Bueno Qué raro llamarte Dolores Buenas noches Buenas noches Descansa Lo bueno es que no se complicó Espero que ya mañana regreso en la mañana ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien Pero creo que dejé mi cargador en el coche ¿Sí está ahí? Ay, sí, 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 aquí está Bueno, entonces por favor cuida tu batería Ponte cubrebocas si necesitas salir por algo ¿Ya fuiste por comida? ¿Ya fuiste por comida? ¿Ya fuiste por comida? Ponte cubrebocas si necesitas salir por algo ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Gracias.